¿Qué es el proyecto de la legisladora de la PITIMA? Tuvimos tratamientos de un proyecto de la legisladora de la PITIMA que tiene que ver con la promoción y creación de kioscos saludables, es decir, entendiendo el ámbito educativo como un ámbito propicio para generar buenos hábitos y bueno, ha tenido un despacho favorable, es de autoría de la legisladora de la PITIMA y se suma a uno anterior que también era de autoría del legislador Ocampo. Por otro lado, un proyecto que ha sido debatido bastante en esta comisión y que los autores han estado abiertos a poder realizar modificaciones que tiene que ver con el autismo, considerando que no se trata de una patología, sino se trata de una posición de los niños frente a la adaptación al medio y desde allí tienen que ser vistas las distintas alternativas para su tratamiento. Hablamos de un diagnóstico, esta es una de las principales modificaciones y aceptación durante la comisión, un diagnóstico de equipo, no de un médico actuante, sino de equipos interdisciplinarios, un tratamiento dentro de un ámbito del tratamiento en red de los distintos actores que están relacionados con la problemática de niñez y por otro lado, la apertura a no dejar sujeto el diagnóstico a un protocolo específico. Esto creo que son los puntos que de alguna manera permitieron que hoy se le diera un dictamen favorable a un tema tan sensible, tan requerido por las familias de los niños con autismo y un proyecto que realmente es caro a esta comisión por las distintas experiencias que tenemos los que participamos, los pedidos de la sociedad, así que la verdad que contentos de haber podido darle un dictamen favorable hoy. Gracias. 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 Gracias.